Bien, gracias Yeryan, amables televidentes. Miren, en este momento quiero hacer una breve, o voy a intentar hacer un breve recuento de lo que República Dominicana ha tenido que enfrentar en poco tiempo respecto a su soberanía, integridad jurídica y autodeterminación. Soberanía que se ve matizada por el cuestionamiento de organismos internacionales y países que debiera de tener respeto por la integridad constitucional de la República Dominicana como miembro del Concierto de Naciones y miembro de las Naciones Unidas. Pareciera que en los últimos tiempos, en la búsqueda de soluciones con países como el nuestro, se nos sigue tratando como colonia y no como un Estado. Pero quizás se justifique porque hay gobernantes cuyos asesores terminan doblegando o indicándole la sujeción a esos intereses sin darse cuenta que en el fondo están traicionando a su patria. Digo y hablo de traición porque todo aquel que promueve desde la República Dominicana acciones que terminan o tienden a determinar que más bien una injerencia se convierte en reo para mí de traición a la patria. Un presidente que teniendo la responsabilidad desde el momento que jura frente a la Asamblea cumplir la Constitución, la ley y hacerla cumplir en su accionar y posteriormente en el ejercicio tiene esas debilidades porque le plantean beneficios pingües particulares y para el país y se disfrazan de decisiones que procuran conseguir bienestar para la comunidad nacional, en este caso la República Dominicana. Voy a entrar en materia. Me refiero a que aquí teniendo nosotros una ley de migración que regula quién entra, quién sale y quién permanece en la República Dominicana, sea usted ciudadano o no, también tenemos el Instituto Nacional de Migración que supone que es una entidad del Estado adscrita o conforme a la Administración de Migración que procura mejorar, proyectar al Estado Dominicano en el control migratorio, vuelvo y repito, de quién sale, lo voy a variar, quién sale, quién entra y quién permanece en el territorio nacional, no importa la condición. Porque allí todo el que sabe que puede salir del país como dominicano lo debe hacer con un pasaporte y saber que el destino le permitirá entrar por acuerdos entre países con una visa o libre de visa como pasa con nosotros que en el pasado gobierno, recuerdo a Miguel Vargas, daba con bombos y platillos de que liberaba El Salvador a República Dominicana como República Dominicana liberaba a El Salvador entrar y salir sin necesidad de visa. Y yo decía, qué bonito, donde están las maras salvatruchas, las más peligrosas del planeta, tener ese tipo de relación con un país sin visa, sin control, por Dios. Eso para mí es un fiasco, esa gestión de Miguel Vargas, solamente negociar. Entonces, el reglamento que mandé una imagen simplemente de la primera hoja que establecía o que establece y que nosotros aspiramos que el Tribunal Constitucional haga lo propio por ser violatorio a todo el orden constitucional y no pasaría el test de constitucionalidad ni de proporcionabilidad, ni de legalidad, ni de respeto a la misma constitución. Y se trata del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República Dominicana en relación con la preautorización de transporte aéreo. Yo quiero irme directamente para hablarle de esto a la parte cuarta de ese reglamento que establece lo siguiente, aparte de que nos sujeta a nosotros a respetar como territorio diplomático en que autoridades norteamericanas exhiban aquí en Punta Cana uniforme de la Guardia y de Migración Norteamericana. Segundo, que puedan portar armas. Tercero, que nos indica que el país receptor a una persona con dificultad migratoria o que sin documentación nos vaya creando el estatus de migración o de inmigración que entra al país como refugiado y nos impone que nosotros debemos de darle un criterio de aceptación a ese individuo en tránsito en el territorio dominicano. Eso no es más que una barrabasada, el que el gobierno pasado hiciera una especie de preacuerdo y que hoy todavía el Tribunal Constitucional no haya dado su opinión en una situación tan sensitiva como la que tenemos, que ese mismo proceso lo conoció el Consejo Nacional de Migración y usted sabe que establecieron un reglamento de contingencia migratoria en el caso de una guerra civil en Haití para nosotros poder tener manejo de esa estampida de personas que vengan hacia nosotros. Era nada más y nada menos que el diseño de la provocación que se estaba haciendo allá en febrero del año 2020, cuando empezaron las revueltas, y la preparación del Estado Dominicano como Estado pivote para recibir a esa inmigración producto de una guerra civil que se estaría orquestando allá con personas y mercenarios que ya estaban contratados. Pero parece ser que se adelantó el proceso y hoy tenemos un magnicidio. Y creen que nosotros no lo sabíamos y lo hemos denunciado, que se está alentando a aquella parte a tener que salir despavorida por invivible, por la falta de seguridad, por la falta de alimento. Y hoy tenemos la referencia de Vladimir que está allí, está cerrada la frontera. Me refiero a la que es de paso legal, porque aquí no hay frontera. Por los lados y al masacre se cruza a pie. Pero a todo eso nos tienen invadido una serie de preocupaciones, Jean Alain, la que se yo qué, y el gobierno, aunque ha hecho planificación de poner en marcha el plan Gavion con 9.000 hombres, sabemos que Haití no hay hoy certidumbre. Todo lo que allá existe es incertidumbre. Y si bien cierto es que este mercado cerrado es producto de la incertidumbre y de lo sucedido, no menos cierto que República Dominicana ha debido de frenar ese acuerdo de preautorización por Punta Cana, dándonos a nosotros la iniciativa de ser el Estado pivote para crear aquí lo que son los centros de refugio que ya Balaguer le había negado a los Estados Unidos y que siguen insistiendo los departamentos para resolver Haití con República Dominicana. Démonos cuenta, dominicanos, Luis Sabinader debiera ser el primero que deshaga ese reglamento y deshaga o desconozca esa autorización de preacuerdo de autorización de vuelo. Estamos siendo sediados constantemente en la República Dominicana para debilitarnos constitucionalmente, en nuestra propia identidad. Convertirnos a nosotros en un Estado receptor, que ha sido siempre la idea para llegar a la binacionalidad, porque en la solución de Haití ellos creen que con liberarnos de la frontera y crear un Estado binacional imposible por las diferencias culturales, idiomáticas y demás. Y para mí, todo el que está de este lado, que promueve ese tipo de cosas debilitándonos a nosotros, es un traidor a la patria y debe ser juzgado como tal. Atentos dominicanos que nos siguen asediando para convertirnos en el Estado pivote o receptor de las necesidades que humanamente no podríamos criticarle a un ciudadano haitiano que dedicado a sus actividades y subsiste allí, tenga que salir despavorido producto de esas bandas de políticos y narcotraficantes que allí operan y que no le dan paz para restablecer Haití en Haití. Esperamos que haya conciencia de este lado para que Haití pueda reencontrarse y restablecer su Estado y nosotros, de este lado, proteger el nuestro. Gracias, Francis, por su comentario del día de hoy. Miren.